Desde este balcón de Extremadura puedo contemplar todo el Valle del Jerte, su naturaleza, sus tradiciones y la vida de mis paisanos. Estoy en el pueblo de las Arramplas y en el hogar de la Serrana, un grupo de folclore que ha sabido mantener vivo el saber popular de esta tierra. Lo que te rondaré hoy en Tiortal. Música 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 Entonces es una leyenda muy popular aquí y sí que hace alusión a esa leyenda el nombre del grupo. ¿En qué momento se encuentra el grupo? Pues bueno, se encuentra en un momento bastante bueno. La verdad que siempre el grupo ha ido ganando en calidad, en recursos. Tenemos mucha gente, de hecho somos casi 50 personas. Es un grupo que está muy abierto, porque tenemos muchos componentes del grupo que no son de Piornal. Son del pueblo de aquí alrededor, de hecho yo no soy de Piornal. ¿De dónde eres, Antonio? Yo soy de Cabrero. Ah, de Cabrero, bueno, de aquí al lado. Dije que me gustaba mucho el folclore y nada, me animaron a que entrara en el grupo. Y bueno, pues llevo 18 años en el grupo ya desde entonces. ¿Y hay buena cantera aquí en Piornal? Sí, hombre, hay buena cantera. Sí que es verdad que hay más niñas que niños. Los niños, como decimos, pues siempre se tiran a los deportes, nos dan más vergüenza. Pero bueno, hay que decir que todo es compatible, que no tiene por qué si estás en un sitio no estar en otro. La verdad que es una cosa que animaría a todos los niños a apuntarse a esto, vamos. ¿Por qué crees que el folclore aquí en esta zona está tan vivo, tan presente? Yo creo porque es una zona muy alta, está un poquito aislado el pueblo, entonces se ha mantenido mucho la cultura siempre de folclore, de las tradiciones, y entonces está muy arraigado en el pueblo, ¿sabes? Entonces yo creo que por eso se mantiene muchísimo. ¿Y vuestro repertorio es exclusivo de la zona? Pues no, tenemos repertorio de toda Extremadura, de todas las partes de Extremadura. Sí que es verdad que como Piornal tiene tantos folclores, la mayoría del repertorio que llevamos es de Piornal. ¿Habéis viajado mucho? Pues sí, la verdad que hemos recorrido toda Extremadura, hemos estado en casi todas las comunidades de España y en muchos sitios en el extranjero, ¿no Antonio? Sí, estuvimos en Bulgaria, hemos estado en Italia, Portugal, Francia, o sea que hemos corrido bastantes países. ¿Y qué os queda por hacer? ¿Cuáles son esos proyectos futuros? Pues estamos trabajando en la elaboración de un disco, el grupo ya hace muchos años que hizo la última grabación y sí que es verdad que estamos ahora pues haciendo la labor de recopilación de información para el disco. Hemos estado por ejemplo hace poco en la Fundación Joaquín Díaz en Salamanca, nos han pasado información, canciones que se grabaron en Piornal en el año 32, fíjate, de los años de la República. Sí. O incluso en el Cessín, el propio Cessín, también tienen muchas grabaciones del pueblo, aparte la tesis, aparte en informantes que nos estamos apoyando y sí que estamos haciendo un buen archivo para hacer un buen repertorio para el disco, claro. Para vosotros todo esto es una novedad, claro, son nuevos descubrimientos. Pues sí, la verdad que por mucho que se conozca nunca paras de sorprenderte con lo rico que es el folclore de Piornal y con lo que vamos conociendo y con lo que va saliendo, claro. Yo entré en la escuela pues de bien chico, con 7, 8 años y sí que ya te digo, desde esa edad estoy prácticamente vinculado al grupo y hasta el día de hoy que sigo, que soy director de baile, claro. Antonio, ¿y tú? Yo canto. ¿Tú cantas en la rondalla? En la rondalla. Yo cuando entré me hicieron una prueba de baile y de canto y bueno, dije que valía para las dos cosas, pero bueno, optaron porque tenía que cantar. ¿Pasaste el casting? Pasé el casting, pero para el canto, ¿sabes? ¿Y cómo fue ese día? Primero me dijeron que tenía que hacer unos pasos de baile, yo los hice, luego me dijeron que cantara una canción, la canté y bueno, vieron y dice, bueno, yo creo que es mejor que tengas en el cante porque dice que cantaba bien, bueno, ya, eso dicen, yo, no sé. ¿Y qué canción fue esa? Pues la de los guarrapinos. ¿Los guarrapinos? ¿Y qué son los guarrapinos? Pues los guarrapinos son los cerdos, los cochinos, los chicos. Amargamente lloraba, el otro dios peor malegó, amargamente lloraba, sacó la burra, bebé, a la vuelta y no alcanzaba. ¡Olé, olé, 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 a la vuelta y no alcanzaba! Cuando salga la revista, pasa por esa rana, ven los guarrapinos, los bonitos que están, los bonitos que están, los bonitos que están, cuando salga la revista, pasa por esa rana. No me seas ventanera, quírate de esa ventana, no me seas ventanera, que la cuba de buen vino no necesita bandera. ¡Olé, olé, 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 no necesita bandera! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Que no te cabe el sombrero, tienes cara de buen motor, si no fueras tan coprero! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Si no fueras tan coprero! Ya no tiene mi abuela más que un palpillo, no se puede que abuelo los palpantillos, los palpantillos en el interior del escalero, lo que tiene mi abuela es a mi abuelo. No te la quisiera echar, allá va la mejería, no te la quisiera echar, tengo la garganta seca y la tengo que ingrasar. Olé, 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 ya tengo que ingrasar. Las primeras canciones que escucho en Peornal me empujan a indagar más en la creación de la serrana. Me esperan Conchi y Sebas, dos de los fundadores y estoy segura de que tienen mucho que contar. Conchi y Sebas, los fundadores de la serrana. ¿Por qué nace este grupo? Yo creo que es la necesidad de dar salida, dar respuesta a una inquietud de un montón de jóvenes que desde que eran pequeños habían visto rondar en su pueblo, habían visto cantar. Que ellos están un poco desvinculados de eso, pues porque son jóvenes y les gusta el rol, les gusta la movida, que estamos en los años 80, pero que cuando te metes de alguna manera en ella ya no puedes salir. El inicio está en Cáceres, tres peor nalegos, estamos en un grupo, el Redoble, y nos damos cuenta de que lo pasamos bien, que es muy divertido, que aprendemos. Y eso nos hace empezar a pensar en mayo del 85 aproximadamente, después de unas actuaciones que tuvimos en Cáceres, oye, ¿por qué no hacemos esto en nuestro pueblo? Lo intentamos. Llega el verano, se nos ocurre hacer una convocatoria, pensamos que van a ir cuatro en el cine de entonces, van a ir cuatro personas. Aparecen en aquella tarde, pues más de cien personas, una tarde, pero gente joven, de mediana edad y gente mayor. Y decimos, oye, que habíamos pensado en hacer un grupo, sí, 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 pero todo. Y así empezamos las primeras reuniones y fue tan increíble que quedaron apuntados, después de ver todas las ideas, pues cerca de cien personas. No llegaba, pero cerca de cien personas que querían formar parte del grupo. Recuerdo también que en una ocasión que veníamos de Guadalupe, de un viaje cultural, de esos que organizábamos, y decir, venir en el autobús, claro, como siempre, cantando, como vamos a venir. Oye, pero esto hay que seguir, pero es que claro, ya lo hemos hablado en la reunión, vamos a seguir. Y se empieza a decir, venga, vamos para adelante. La primera idea, que es como de cara a la Navidad, la tenemos a ella al ladito, pues vamos a preparar villancicos. Y empezamos a preparar los villancicos. Y entonces decimos, ¿y por qué no podemos cantar los villancicos de Navidad en la iglesia? Y vamos a ver qué le parece a Alcura. Y Alcura le pareció una idea fenomenal. Le pareció estupendo. Fenomenal. Claro, ahora termina Navidad y nos quedamos cantando la percusión, el acordeón y mi guitarra. Necesitamos buscar, por ejemplo, baile. Necesitamos bailar. Entonces se nos ocurre, que estuvo muy bien, porque salió bien, a una chica que acababa de terminar la carrera del redoble, que bailaba muchísimo y cantaba muy bien. Y, oye, tú vendrías a nuestro pueblo, pues fuimos al ayuntamiento y nos concede, bueno, ponerle un sueldo a la chica, que me acuerdo, era 90.000 pesetas. Se trataba de que les enseñara a la gente a bailar y a cantar, no, porque la gente sabe cantar, pero modular, a cantar de otra manera, no más para el escenario, ¿no? Y no te puedes imaginar el inicio. Llegó la muchacha, bueno, había un revuelo porque iba a venir una profesora, ¿no? Y dice, voy a... Sobre todo los chicos, ¿no? Sí, sí, claro. Voy a hacer prueba de voz. ¿Qué es eso de prueba de voz? Iban entrando de uno en uno, ¿no? Y los otros, por la mirilla, atentos, ¿no? La, 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 pongo un piano en la, 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 la... Y se escuchaban unas cosas. Fue, fue, bueno, una tarde que yo creo que no olvidaremos ninguno de los que estuvimos allí, porque fue genial. Y empezó ella también a enseñar la guitarra. Yo venía algunos fines de semana y empecé a enseñar algunos con el laúd y la bandurria Pero todavía no teníamos tiempo Y fuimos a la primera actuación que fue en verano, ya en Pihornal Siete, ocho guitarras, había tres o cuatro Decían, yo es que tengo los dedos muy gordos y no me caben Bueno, era genial, era juntar a mucha gente Que éramos de distintos grupos de amigos De pronto se forma un grupo grande que era estupendo Y la primera actuación la hicimos ahí en la Plaza de las Heras ¿Qué se bailaba al principio? Fundamentalmente folclore extremeño Que nos enseñaba, sobre todo los bailes, la chica María José El redoble Yo primero era el redoble El redoble, la J de Guadalupe, digamos las canciones Y poco a poco empezábamos a meter canciones de Pihornal Pero las canciones de Pihornal no tenían baile o pensábamos nosotros que no tenían baile Y una de las primeras que enseñan también después de esa fue La Carta ¿Y qué es La Carta? La Carta era una canción de quintos que canta una chica al chico que está en el servicio militar Y le va cantando, me escribiste una carta con una rayita roja Me escribiste una carta con una raya amarilla Me escribiste una carta con una raya verde Le va contando la historia y de ahí sale una parte de la canción Y la otra parte es una canción de anteboda que se cantaba antiguamente en Pihornal El día de la primera amonestación, los amonestorios que llamamos aquí en Pihornal ¿Y podrías cantarme un poquito de La Carta? Claro, sí, sí Venga Y te fuiste a hablar con el novio Y dejaste el pan en el horno Cuando fuiste ya estaba quemado Que se estuvo muy bien empleado Me escribiste una carta Me escribiste una carta Con una rayita verde No quiero cantar ni raya Quiero que venga a verme No quiero cantar ni raya Quiero que venga a verme Y te fuiste a hablar con el novio Y dejaste el pan en el horno Cuando fuiste ya estaba quemado Que se estuvo muy bien empleado Cuando por tu puerta paso Cuando por tu puerta paso A la ventana no está Voy a cortando los pasos Por ver si te asomarás Voy a cortando los pasos Por ver si te asomarás Date la vuelta con el aire que se te vea Los picos de la enagua que te plantean Que te plantean, niña, que te plantean Date la vuelta con el aire que se te vea Rata tarde en el paseo Rata tarde en el paseo Mataron a no sé quién En mi boca cayó en el suelo Y el muerto se echó a correr En mi boca cayó en el suelo Y el muerto se echó a correr A tu mar del adicto En el río a la mar Y a mi boca del río La sirena del mar La sirena del mar La sirena del mar A tu mar del adicto En el río a la mar Allá va la despedida Allá va la despedida La que sale en Alicante Con el pañuelo en la mano Le van pidiendo que cante Con el pañuelo en la mano Le van pidiendo que cante Y que fuiste hablar con el novio Y que hace el pan en el horno Cuando fuiste ya estaba quemado Y que estuvo muy bien empleado Jotas, romances, toreras Son parte del folclore piornalego Pero si algo caracteriza a la serrana Es su percusión La situación geográfica Complicó mucho la adquisición De nuevos instrumentos Y claro, los vecinos se acostumbraron A tocar lo que tenían por casa La botella, el almiré Y por supuesto el caldero Si yo nadie animase a mí Que yo no puedo vivir sin ti Vivir sin ti Y no puedo más Si yo nadie animase a mí Si yo nadie animase a mí La llamada despedida La que saló El jornalero Quien me pudiera brindar En el mar del abuelo La llamada despedida ¿Algo que alegar? Sí Hola ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Bien, bien, bien Con mucho frío ¿Cómo va el ensayo? Muy bien El momento va bien ¿Qué estás ensayando? Pues estamos ensayando La pichona La pichona ¿Y esa canción de qué habla? Pues habla Es típica de Pionay Habla de que la mujer se arrime Aquí al hombre, ¿no? Como ve hace mucho frío Eso pega bien Claro, hay que estar calentito Ahí está ¿Y cuánta gente veo yo aquí? Sí, somos muchas, Carmen Mucha gente Y faltan Algunos que por trabajo Y por cosas familiares Tampoco han podido venir Pero somos una rondalla numerosa ¿Y esto de las mujeres a un lado Y los hombres a otro? ¿Qué explicación tiene? Pues esto es de siempre Desde que origen del grupo Yo creo que las mujeres Siempre nos hemos colocado juntas Por unir las voces Y los hombres también juntos Siempre en el escenario Ellos se colocan Se colocan juntos Con los músicos hombres también A su lado Y nosotros también ¡Ay, el caldero! He oído yo hablar del caldero Messi ¿Cómo se toca el caldero? El caldero se toca Pues tocándole A ver ¿Pero cómo suena eso así? Sí, porque me la compró Mi señora Me la regaló Pensaba que llevabas Pensaba que llevabas Algo mecánico en la mano Me han preguntado Muchas personas Muchas Que qué tenía en la mano Y les decía así Digo, pues el anillo Y se quedaban mirando Y dice No, con el anillo no Digo, si no tengo nada Esto es eso Esto no es que tú Suenes Esto, lo que suena es esto Y coger el ritmo ¿Y de qué otra forma Se toca el caldero? Pues lo tocan también así Pero yo así Y otros le tocan Moviéndolo Yo mi toque es este Un señor de aquí De Pjornal Que vivía en Talavera Me decía Al caldero Nunca le pegues Acaríciale ¿Acariciar al caldero? Porque si le pegan muy fuerte Esto de pegar No es cuestión de pegar Porque entonces Es hierro Y suena mucho Igual que la botella Si la tocan muy fuerte Y no es nada más Saber coger el ritmo Pasa Igual que esto Que esto se tocaba El día de las matanzas Pues el día de las matanzas Cogían y decían los padres En los amares En los tíos Quien fuera Y dice Coge las tapas de las salidas Un rato Y a la tocar a la calle Que no salgan a hacer las morcillas No salgan a hacer las morcillas Y tocabas en el sonido Era así Al salir el sol Yo la perdí Y las niñas bonitas Me gustan a mí ¡Hole! Menudo pirojo Menudo pirojo Lo que va a aprender hoy, Carmen Madre mía, desde luego No me acostaré Sin aprender algo nuevo Y me llama la atención También el violín Asu ¿El violín Suele formar parte De esta rondalla tradicionalmente? Pues Fulgencio Ya lleva tocando el violín Un tiempito, sí Está ahí Nosotros aprendemos canciones nuevas Y él es un autodidacta Porque se la lleva a su casa Y ahí trabaja y trabaja Nos vamos a las actuaciones Mientras estamos todos dormidos Fulgencio se levanta temprano Y rey, rey La semana tiene fama De tocar muy bien Los instrumentos de percusión Sí, Carmen Es que nosotros Pues aquí hay mucha tradición De ronda Sí La canción que has escuchado De la pichona Es de ronda Nosotros salimos Cogemos por lo primero Que había los abuelos Eso en casa Pues a lo mejor Era la botella, ¿no? Sí, lo que hay Y cogía la botella Te ponía a tocar Toca Eva La botella de alín Con un tenedor Y ya teníamos Pa' salir por las calles Rondándonos O cogías el mortero Como tiene conchi Sí, porque Estábamos machando Los ajos en la matanza Terminábamos de bachar Y nada Y empezábamos a tocar Por las calles Y a cantar Y a pasarlo bien Y a pasarlo muy bien O el pandero O las panderetas Y luego está Ernesto Que lleva el tamboril Que es el que nos marca El ritmo En la música El que nos va Diciendo el tempo Ernesto, ¿siempre has tocado El tamboril? No Yo antes tocaba la botella Pero me la quitó Minerva Yo he tocado la botella Pero me tuve que adaptar Al tamboril Porque el hombre Que tocaba Ángel Pues por problemas Personales Tuvo que dejar el grupo Y nadie le quería Y le tuve que coger yo Lo mío es la percusión Pero luego tengo otro hobby Que también es escribir Y también escribo Sobre el folclore Tengo cuatro libros Y en los cuatro libros Hay un apartado folclórico ¿Escribes canciones? De folclore Alguna canción he escrito también ¿Y dónde encuentras la inspiración Para escribir esas letras? Bueno, pues yo la inspiración La encuentro en el propio jornal No me hace falta más Simplemente yo vivo fuera Es llegar aquí Y la inspiración me viene sola Y sobre todo cuando estoy con ellos Con los compañeros Y en el grupo de folclore Pues es que la inspiración sale Porque ellos mismos me inspiran La serrana me inspira El folclore hay que sentirlo, ¿no? Claro Sí, hay que llevarlo dentro, creo yo Si no, esto además es una cosa De ser constante Porque esto Y de estar muy unidos Si no hay unión Esto no dura 33 años Como llevamos nosotros Bueno, yo estoy encantada de estar aquí Quiero escucharos ¿Qué te parece, Asus? Si empezamos con las mujeres Venga, pues vamos a cantar ¿Alguna de las nuestras? Venga, vamos a ver 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 Venga, salada Venga, salada Venga, hombre, claro Seguro que me gusta y me he hecho Venga, empiezo yo Sí, sí, sí Sí, sí Venga, ya Número 3D, donde repito te amo al milete, adiós salada, adiós alegre, adiós rabito de flores verdes. Número 3D, donde repito te amo al milete, adiós salada, adiós alegre, adiós rabito de flores verdes. Número 3D, donde repito te amo al milete, adiós salada, adiós alegre, adiós rabito de flores verdes. Cuando os escucho me da la sensación de que lleváis el folclore en el ADN, de que esto es la vida en sí del peor nalegua. ¿Qué es eso, Carmen? Yo creo que nosotros, más que un grupo solo de folclore, así, tan formal, nos gusta nuestra vida. Yo creo que también, como el pueblo está muy alto y se ha vivido tanto, tanto siempre el folclore, entonces yo creo que lo llevas dentro, dentro, juegas parte que a nosotros nos encanta, entonces yo creo que por eso lo vives, cada vez que sales a hablar lo vives. ¿Lo sentís? Sí, no solo la gente del grupo de folclore, en Piornal hacemos la Toñá, que es una fiesta de folclore, y sale todo el pueblo de Ronda, de Seviste, lo vive Piornal. Es que se está perdiendo un poquito ya, ¿no? Pero vamos, todavía tiene muy vivo lo que es las tradiciones, entonces, quieras que no, eso lo llevas dentro. Y, Asu, a ti, ¿quién te inculcó todo esto? Pues, Carmen, yo empecé desde muy pequeña bailando, pero muy pequeña, y luego con la guitarra empecé a tocar, hacía falta, guitarra, y me pasé a guitarra. Y empecé, no sé, mi abuela, yo no la conocí, pero ella siempre formó parte de un grupo de mujeres que cantaban en el pueblo, que cantaban las roscas, que llevaban todo este folclore. Y mis padres siempre me han dicho, y mi familia, que llevo eso de ella. Y vosotros dos coordináis la música. Bueno, Antonio es el que coordina aquí la mayoría de las cosas, o todo lo del grupo, pero... A ver, yo prácticamente lo llevo, prácticamente yo, ¿sabes? Pero lo bueno, tenemos a ella que me echa una mano con el tema de lo que es la música, pero bueno, como yo creo, y digo siempre, que un poco participamos todos. Yo doy opinión a todos, dejo de que opinen todos, tanto la guitarra como las púas, entonces participan todos, ¿sabes? Sí, nos ayudamos, somos hombres, siempre hay alguien que tiene que tirar unas veces, o quien, en este caso, quien sabe un poco más de música, pues bueno, nos ayuda, pero entre todos vamos sacando adelante. Yo un poco pongo orden, el ensayo, digamos... Que no es poco, ¿eh? Que no es poco, que cuesta muchísimo, pero bueno. ¿Y cómo os organizáis? ¿Cuántos días ensayáis? Vale, va en función de lo que tenga el grupo, vamos, si tenemos actuaciones, pues hacemos más días de ensayo, si no solemos ensayar, pues los martes y los viernes. ¿Y de vuestro repertorio, qué canciones os gustan más? Bueno, pues Carmen, nuestro repertorio, pues tenemos muchas canciones. Son muchas, ¿no? Pero nos gustan, pues las de Pierna, sobre todo, ¿no? Pues la Pierna Lega nos encanta, y luego la Pichona, que es la que has escuchado, que era de ronde, la pusimos baile, pues también... ¡La Pichona! ¡Pichona! ¡Pichona mía! 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 El cancionero de Pierna Lega ha fascinado estudiosos del Folclore como Charo, autora de una tesis sobre el repertorio Piornálego. Merece la pena hablar con ella. Mujeres, la mayor parte de ellas son las que han dormido a los hijos, las que han hecho la comida y mientras han ido cantando. Qué interesante todo, ¿eh? Sí. ¿Cuánto tiempo te ha costado hacer esta tesis? Pues desde que inicié el periodo de investigación hasta que se ve en el libro, pueden haber transcurrido en torno a cinco años aproximadamente. ¿Y por qué eliges peornar? En principio, porque mi pareja era peornálega, porque yo estoy impartiendo clases en la universidad y vi la posibilidad de poder hacer una tesis. Yo estaba en el grupo Folclore del Redoble y me gustaba mucho este campo y digo, ¿por qué no? Era curioso porque yo cogía mi libretita y mi grabadora entonces, que no existían los móviles. Y yo salía a las cuatro de la tarde por las calles y me iba a buscar, porque había concertado una cita con alguna persona o con algún grupo de personas. Incluso me llamaban desde alguna ventana y me decían, oye, 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 tú eres la de las coplas. Pues en la plaza, en no sé qué casa, yo sé que hay una mujer que canta no sé cuánto. ¿Qué has descubierto en esos años de trabajo? Pues mira, he descubierto un material impresionante. Canciones que yo clasifiqué por el ciclo de la vida, por ejemplo, he encontrado nanas, he encontrado canciones infantiles, canciones que se cantan en la mocedad, como son canciones de ronda, canciones de boda. Por el ciclo del año, canciones desde la Navidad, donde se cantan villancicos, otros cantos navideños, donde se cantan romances. Si seguimos por ahí, seguimos con canciones de garrampla, de carnavales, todo en una hilera hasta que termina el ciclo del año y vuelve otra vez a empezar. Más de 350 cantos diferentes en esta etapa. Y no digo que son todos los que hay, sino que tuve que cerrar porque de alguna manera tenía que empezar a organizar todo el material encontrado. Pero hoy en día estoy segura que hay dos y tres veces más de lo que puede aparecer en esta investigación. ¿Y cómo eran esos informantes? ¿Era gente abierta, herméticos? ¿Te costó sacarle esa información? Bueno, pues he tenido de todo. He tenido informantes que se han brindado muy rápidamente porque les gusta mucho cantar o porque querían colaborar conmigo. Este tipo de informantes casi siempre han sido mujeres. Con los hombres me ha costado más. ¿Y canta bien la gente de Bjornal? Pues mira, yo me he sorprendido. ¿Sí? Cuando he empezado a hacer esta investigación, prácticamente todo el mundo ha cantado en su sitio. No sé muy bien a qué es debido. Bueno, puedo intuir que es porque han cantado mucho. No solamente cantan, sino también tocan. Tocan instrumentos, pues lo que puedan tener más a mano con los cacharros de la cocina, por ejemplo. Tocar una sartén, un almiré, cualquier cosa. Tienen melodías que están muy interiorizadas por el ritual. Tienen muchas roscas que se cantan dentro de la iglesia, que tienen mucho poder con un tamboril. Tienen además su fiesta grande, jarramplas, asociado a muchos toques diferentes de tamboril. También tienen la botella, el almiré y el caldero. El caldero que además lo tocan espectacular. Espectacular. Yo no me he encontrado en ninguna otra localidad que toque el caldero como lo hacen ellos. Charo, ¿y qué te llevas de todo esto? Bueno, pues sobre todo me llevo los buenos ratos que pasé con los informantes. Para mí fueron espectaculares y esos no se me olvidan. Es más, te voy a contar una anécdota. Llegué a un grupo de mujeres y llegó un momento en el que hay una persona, tía Francisca, que me dice yo te voy a cantar una canción. A mí me lo dijo así muy seria, tirándoles de la lengua. ¿Qué sabéis? Yo te voy a cantar una canción. Pero hace 50 años que no canto, porque había fallecido un hijo suyo y ella estaba triste, todavía llevaba ese luto. Y además te voy a decir que a partir de entonces ella empezó a cantar, ha sido de las personas que más ha cantado. Eso me ha impactado. ¿Cómo? A partir de esta investigación, juntando a la señora, empieza a abrirse y a tener otra vez ganas de volver otra vez a cantar y recordar su juventud. Hacía 50 años que no la cantaba y eso es fantástico en la investigación. Y bueno, ¿cómo te ha ido? Y bueno, ¿cómo te ha ido? A mí me ha ido bien, te doy la gracia. Te tengo preparada la calabaza. Esa calabacita yo no la quiero. Que me han dicho que tienes amores nuevos. Que esos amores nuevos te han engañado. Te han vuelto la cabeza del otro lado. A mí no me la vuelven tan fácilmente. ¿Dónde la tengo ahora? La tengo siempre. La ronda de esta noche la trao tarde. Que me estoy desnudando para acotarme. Si te estás desnudando, vuélvete a vestir. Que mucho malo rato paso yo por ti. Si pasas malo rato, gala, perdona. Que vas a ser el dueño de mi persona. Si voy a ser el dueño de tu persona. Vas a ti dando un beso, canta paloma. Los besos que me piden no te convienen. Para cuando sea tuya aquí lo tienes. Aquí lo tienes, niño, aquí lo tienes. Los besos que me piden no te convienen. La teja me llevo de tu teja. Por no irme del todo desampara. Si te llevas la teja, vuélvela luego. Que se moja la cama donde yo duermo. Si se moja la cama donde tú duermes. La teja me la llevo y aquí no vuelve. Y aquí no vuelve, niña, y aquí no vuelve. Si se moja la cama donde tú duermes. Venga, chicos, vamos a ver la diapositiva, ¿vale? A ver si conocéis a la que está la primera ahí. ¿Quién será? Que es una mamá. La mamá de Sara. ¿Muy bien? ¿La conoces? Sí. ¿Y qué pañuelo llevan? ¿Llevan el pañuelo negro? No, llevan el pañuelo negro de piste. De cien colores. ¿Y en la mano? Otro pañuelo negro. ¿Y por qué llevarán ese pañuelo? Porque es una canción que se va a decir. Y es de Badajoz. ¿Sabéis cómo se llama esa canción? No. Se llama La Virgen de los Remedios. No. Y es una canción que se baila pasando por los pañuelos. Y si es de Badajoz, ¿cómo se llevan los brazos? Arriba. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Arriba. ¿Y los de Cáceres? Abajo. Por la oreja. ¿Pasamos a la siguiente? Pasamos a la siguiente. Vale. Vamos a ver. A ver qué sale. ¿Qué será? Alicia, ¿qué tal? Llevas a tiempo, Carmen. Hola, chicos. Hola, Karine. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? ¿Bien? ¿Qué estáis haciendo? Pues aquí viendo las dispositivas, fotos, de cuando eran de antes y las hay que algunos hermanos o mamás salen de ellos y aquí explicándolos un poquillo. Haciendo memoria. Claro. ¿Quién sale ahí? Ahí sale... Leire. ¿Y quién más? Es Nerea. Nerea, ¿eres tú? No. ¿Quién es? Mi hermano. ¿Quién es ese que está ahí? ¿Quién es, Kevin? Mi primo. ¿Tu primo? No, no. ¿Cómo se llama? Javi. Muy bien. ¿Y qué lleva Javi puesto? Una faja, un chaleco y en las manos, ¿qué toca? Una castañuela. Las castañuelas. ¿Y cómo suenan las castañuelas? ¿Cómo hay que hacer con las manos? ¿Pero aquí quién toca las castañuelas, todos? No. ¿Y por qué las chicas no las tocamos? Porque no somos... ¿Qué hacemos? Porque las cascamos los dedos. Las cascamos las chicas los dedos, ¿verdad? Eso es típico de aquí de Dios. Sí. ¿Y ahí qué se supone que están haciendo? A ver si lo sabe alguno. Bailando. No. ¿En la posición esa qué significa? Que ya ha acabado. Que ya ha acabado el baile. ¿Y tienen los brazos cómo? Y también, ¿cómo podemos acabar la canción? Así. ¿Así cómo? Enjarga. Enjarga. Qué bien instruidos están, ¿eh? Si les gusta mucho. Sí. Se los nota que... Están motivados. ¿Cuántos forman esta cantera? ¿Cuántos niños? Pues 35 o así. ¿35 niños? Lo que pasa es que aquí todos no están ahora. ¿Y qué edades tienen? Pues entre 4 y 13 años. ¿Y cómo se les motiva? ¿Cómo se les inculca ese amor por el folclore? Y sobre todo respeto por estas tradiciones. A los más pequeños, por ejemplo, para que aprendan, porque todo el rato lo mismo, pues se lo hace muy pesado. Pues vamos, metemos juegos. ¿No, Coral? Sí, hacemos carreras con el paso de J, a lo mejor, o yo qué sé, juegos cantando canciones de folclore. Y luego siempre empezamos con el paso de J para que vayan practicando ese paso, que es el que más se usa en las canciones y le vayan perfeccionando poco a poco. ¿Es complicado trabajar con los pequeños? No es complicado, lo que pasa es que como no pueden estar en un sitio parado, ¿sabes? Tienes que cambiar mucho de ahora esto, luego lo otro, luego ya las más mayores, sí, luego las más mayores con más estrictos. Esta canción hoy, el próximo día. Lo que pasa es que los pequeños no, los pequeños es, a lo mejor te tiras con una canción tres semanas, por ejemplo, para que la lleven bien. Ellos empiezan con el redoble, los más pequeños empiezan a aprender el redoble, el verdigallo, que es una canción portuguesa, y el fado batido. Y luego las que más les gusta a ellos es la enredada, que ellos la llaman la chula. No toques con los brillos, lo digo y no me arrepiento, que algunos me están escuchando, que me digas si no miento. En ti es, en ti es chistera de mi amor, que está, está, está todos mi querer. En ti es, en ti es chistera de mi amor, que está, está, en tuasis en tu universo. ¡Los voces, ojos, 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 o Todos los morenitos más be' yo pién sólo en mi amor. Más la quiero, pobre crea, que bonita es tu dinero La fea me mira a mí y la bonita le veo En ti, en ti, es chistera de mi amor Está, está, está todo mi querer En ti, es chistera de mi amor Está, está, está todo mi querer En ti, es chistera de mi amor Lo que yo no sabía Esos ojos son los que yo Esos ojos son los que yo Todo por el lindo más bello que el sol es mi amor Toda la fea del pueblo Se juntaron una tarde A pedirle a San Antonio Que la bonita se acabe En ti, en ti, es chistera de mi amor Está, está, está todo mi querer En ti, es chistera de mi amor Está, está, está en tu vida Todo mi querer, es mi amor 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 Bueno, ¿y cómo entráis vosotros en el tema de la enseñanza? Yo empecé a bailar en el colegio Se daban extraescolares Y antes había folclore Pues yo empecé ahí con cinco años así Cinco añitos Sí Es que me encantaba, ¿sabes? Vamos, me sigue gustando Y luego ya, pues luego ya Pasé al grupo de los mayores También, a mí me enseñaban Luego ya cuando pasé aquí Y luego ya, yo entré a dar baile Sí Íbamos a distintos pueblos Y luego ya lo que pasa Que los que estaban conmigo Ya los dejaron, pues seguí yo Y ahí dice, voy a tomar la hacienda Ella me daba clase a mí de pequeño Sí Y a ella, desde cuando empezó con cuatro años Y ahora estáis las dos Ahora las dos Mano a mano Y ella es la que más coordina O sea, todas las generaciones Han ido pasando por tus manos, Alicia Sí, la mayoría que están en el grupo Sí ¿Y qué tal la experiencia? Pues yo, encantada ¿Sí? Sí, porque luego además Que estoy enseñando una cosa Que a mí me encanta, ¿no? Además a niños, ¿no? Que a mí los niños Luego me gustan mucho, ¿no? Y luego te ven por la calle Te llaman, seño Pues luego te llaman, seño Esto es como, ¿a que sí, no? Sí, y siempre vienen súper contentos Y nada más que te ven por la calle Te van a abrazar, te besan Coral, ¿y tú cuándo entras en La Serrana? Yo en La Serrana empecé con cinco años También Y fue Ali la que me inculcó a entrar Sí Porque yo no quería Y aquí sigo todavía No quería Y ya no quiero salir Eso, ¿sabes? Te lo cuento Eso fue porque vi a su madre Sí Iba a empezar yo las clases Y digo, pues voy a empezar yo Apúntala, apúntala, apúntala Y la apuntó Y mirad Sí Y ahí sigue Ahí sigue Y quiénes son de aquí los primeros que van a pasar al grupo de mayores Pues aquí la... La siguiente es ella La siguiente es ella Leire Leire Y Marta Levantad las manos A ver que levanten las manos Y Marta que está aquí Que tienen cuántos años Y Andrea Y Andrea Y Andrea Y Andrea Tenéis cuántos años? 11 10, 11, 9 Y con esa edad ya se pasa al grupo de mayores Más o menos Con... 12, 13 12 o 13 más o menos Pues yo he venido aquí a veros bailar Vale Le vamos a enseñar a Carmen La frase que tenemos nosotros Tan bonita Que la decimos cuando vamos a bailar Ah, sí? O le vamos a enseñar Sí, sí Se la enseñamos A ver Vale Mire, Mire Aunque vuestra vida no resulte ser la fiesta que esperaba ¡No me vais a ir de bailar! 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 Eres alta y buena mota No se lo presuma tanto Que también la buena mota ¡Ay! Sé que la pavete es tanto Eres más chica que un huevo y ya te quieres casar, aunque dile a tu madre que te enseñe a trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un aplauso! ¡Que suene! ¡Brazos! ¡Brazos! ¡Arriba! ¿Cómo suena? ¡Abajo! ¡Badajoz! ¿Cómo es? ¡Vamos a la pared! ¡Por fila, venga! ¡Una, dos y tres! ¡Despacio! ¡Venga! ¡Con los brazos en barra! ¡Muy bien Violeta! ¡Vamos! ¡Siguiente! ¡Despacio! ¡Venga! ¡Venga! ¡Volvemos! ¡Venga! ¡Siguiente! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Posición! 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 Vamos allá a ver qué tal queda, ¿vale? ¡No abramos! Miramos a la pareja. ¡Sonreímos! Jueve Hola Renomé, retojé alto, con ese dedo que me va a matar. Si va a matar me voy a morir. Con ese dedo me voy a vivir. ¡Solo en este dedo! ¡No evas ver Brave! Venlo 기다�ela, con ese dedo que me va a matar. Me va a matar me voy a morir. Con ese dedo me voy a vivir. ¡Solo en este dedo me voy a vivir! de la calle calero, se la van con la cornece, la que es el caminito llano, por la cuina de la muerte. Redobre, redobre, vuelvo a redobrar, con este redobre, me vas a matar, me vas a matar, me voy a morir, con este redobre, vuelvo a repetir. Los señores de Levita, se mueren con la demonio, por eso la señorita, se la llevan los demonios. Redobre, redobre, vuelvo a redobrar, con este redobre, me vas a matar, me vas a matar, me voy a morir, con este redobre, vuelvo a repetir. Los de la calle calero, la mucha le van a echar, por tener en los aduanes, la tina de la casa. Redobre, redobre, vuelvo a redobrar, con este redobre, me vas a matar, me vas a matar, me voy a morir, con este redobre, vuelvo a repetir. Redobre, redobre, vuelvo a redobrar, con este redobre, me vas a matar, me vas a matar, me voy a morir, Con ese dedo que no hay más de ti ¡Qué guay! ¡Qué bueno este placao! ¿Qué tal? ¿Qué bien? Aquí está muy rico Bueno ¿Sabéis a bailar la jota? Ana, ¿se puede? ¡Ay, sí, Carmen, pasa! ¡Voy, voy! ¡Qué frío hace aquí, Dios mío, en la calle! ¡Claro, es que estamos enviando! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo no estoy acostumbrada a este frío Vivo en un llano y allí no hace tanto frío ¿Y estos churumbeles quiénes son? Pues mira, estas son Carmen y Sofía, que son mis hijas Las dos pequeñitas Sí, Victoria, que es mi sobrina Y él es Iker y Lucía Bueno, bien acompañada que estás Sí, no me aburro, ¿verdad? Pero son muy buenos ¿Tienes de ver, ya los has hecho? Claro No ha dado tiempo, no ha dado tiempo, Carmen Porque hemos llegado y justo a vestirnos Y ahora nos falta vestir a Lucía y a Iker Vamos, Iker, vamos a vestirnos Vamos, Lucía ¿Dónde se nos va a vestir, Ana? Aquí, mira, tenemos a ella todo preparado Bueno, aquí calentitos Venga, Sofía, ¿quieres jugar? ¿Y qué les queda por ponerse? Mira, Lucía ya lleva puestas las medias, los pololos, el jugón Y le vamos a ponerla en agua, ¿vale? ¿Cómo es el traje típico de piorna? Pues el traje típico de piorna, lo de debajo, casi igual en todas las... ¿Se repite el patrón? Sí, ayúdame tú Lo que es la ropa interior que dijéramos Sí Pues es más o menos igual, lo único bueno, luego lo de encima Pues lleva el guardapies, que le llamamos aquí, que es el refajo En otro sitio se llama salla o se llama refajo Oye, estoy viendo, María Jesús, que al pequeño lleva pañuelos Sí, lo sé ¿Los hombres llevan pañuelos también aquí en piorna? Mira, llevan este pañuelo, ¿cómo se llama, Ana? Este, el de cien... Es de cien colores, ¿no? Sí Bueno, parecido, de estos pintados O tres penefas, o pintados Son pintados Venga, chicos, pues, esperad en la calle que ahora salimos, ¿vale? Venga Que me voy a poner un mantón, María Jesús, ¿me ayudas? Ay, Carmen, no se quiere ir ¿Y a ti qué te falta, Ana? Me falta el mantón Madre mía Mira, tengo por aquí un mantón que me lo han prestado ¿Qué señor mantón? Es un mantón del siglo XIX ¿Del siglo XIX? Madre mía, como estos hay pocos, ¿eh? Ahora ya quedan pocos Son trajes muy costosos, ¿no, Ana? Sí, hombre ¿Cuánto puede valer? Muchas cosas, pues, porque no lo... Si te gusta, a lo mejor... Esto yo creo que no tiene precio No tiene precio, claro Este mantón, no ¿Cómo se coloca, Ana? Pues, mira, la parte izquierda tiene que montar hacia acá Porque la mano izquierda, supuestamente, puede ir metida en la zona del pecho Y la derecha va metida en la faldiquera Entonces, siempre nos guiamos por eso, para la hora de cruzarlo Para que todos crucen igual Y luego, anudado atrás Me llama también la atención, Ana, esa joya, muy llamativa Sí, es el aderezo También me lo ha prestado ella, era de su bisabuela Sandalia ¿Ah, sí? O sea, que es antiguo este Sí, es antiguo Qué bonito Era de la que era el mantón Chica, venga, que tengo que vestir a otra Bueno, venga, pues, esperamos en la calle, ¿vale? Venga, vamos Luego nos vemos Vamos, chicas Madre mía, María Jesús, esto es un no parar Lumi, ven para acá Lumi, ¿qué tal estás? Bien ¿Qué tal? Bien Te voy a vestir de cabeza bellosa ¿Y cómo es ese traje? Pues mira, ahora no lo explicaban eso A ver, lo tenéis por aquí Es un pueblo, sí, está por aquí Venga, permíteme, cariño Sí, yo me he quedado por aquí A ver Y os voy viendo Cuéntame Empezamos Esto se llama manteo Está todo hecho a mano Le he bordado yo Se tarda un año ¿Un año? Sí, sí ¿Un año en hacer el traje? Sí ¿O solo la falda? Todo el traje Todo el traje, un año Un año Qué barbaridad Va bordado en lana El jarrón que lo llamamos Bueno, ahora ponemos la faldriquera Que aquí la llamamos faldriquera Pero se llama faldriquera Faldriquera Esto va a la izquierda, ¿verdad? Sería su nombre original Ahí mismo Vale Lo atamos aquí Y la faldriquera depende Si eres zurda o eres diestra Claro Cada uno se lo coloca a medida Sí ¿Y qué nos queda? Mira, el mandil de cabeza bellosa Es azul Azul, llamativo No es muy normal que sea azul Puesto que los mandiles eran negros Pero bueno En este traje es azul Es azul Este es el original Curioso Me le dejaron mis primas, ¿verdad, Lumi? Claro Para que le sacara idéntico Para copiarle Para copiarle Es un traje, dicen que es de los más bonitos de Extremadura Se van conservando todos estos bordados Procuramos siempre que el pico O sea, esto Tiene que quedar justo Enfrente del jarrón ¿Qué simboliza el jarrón? Y el cántaro Una de las cosas que representa el cántaro Es porque es algo muy cercano a la mujer Cuando iba a la fuente Sí Con su cántaro Era también otra forma de galanteo con el hombre Los pajaritos cantando Entonces simboliza un poco esa Y ahora nos faltaría ¿Cómo se llama? Esclavina Esclavina Sí Esto se pone sobre los hombros Y esto favorece Pero muchísimo Guapísima esta Lumi Pues nada, ya estamos Y muy bonito este traje Sí, señor Muy bonito este traje Ha nacido un arbolito En el hoyo de tu garba Ha nacido un arbolito De limone y naranja Mira si estará bonito Mira si estará bonito En el hoyo de tu garba De que te viva No puedo más Y como morena Me van a matar Me van a matar Me viene a mí La lengua y la cama De que te viva Subiste moja y soltera Cuando subiste a la grada Subiste moja y soltera Ahora la vas a casar Para muchos años sea Para muchos años sea Cuando subiste a la grada Aquí me tengo que estar Debajo de tu balcón A ver si me lo va a pasar La gracia que Dios te dio La gracia que Dios te dio Por dentro de mi querer A mí me tengo que estar A mí me tengo que estar Sobreiditas a las tres Y se van solita Y se van solita Y no tienes novio ¿Cuánta variedad de trajes, Ana? Pues sí, en Piornal Igual que somos muy ricos en folclore Pues también en los cefanes En los baules de las casas Se conservan muchos trajes Hemos sacado algunos Otros son un poco imitados A los antiguos Silvia lleva un mantón bordado Blanco con una falda de gala Y Laura es un pañuelo de cinta Que el suyo sí es antiguo Con una falda de gala La falda es imita Un poco a la antigua de Piornal Que eran de este tipo de tablas Lo que pasa es que la tabla Es muy sufrida Y nosotros en el grupo Pues nos hemos decantado mejor Por una falda de vuelo Que no hay que tener la tabla cosida Para que no se te descoloque Y van todas de negro Van de negro De la parte de abajo Lleva el jugón negro Y luego lleva el aderezo Lo típico es normal Lo que te llamará la atención Será la... La peineta La peineta Que la hemos añadido nosotros A posteriori Sí Es como todo El folclore va evolucionando Va cambiando A nosotros nos gusta también Añadir cosas nuevas Y lovar Y vernos guapas Pues un día nos ponemos una peineta La flor sí se llevaba en Piornal Porque era típico salir a la calle Sí Y de la primera maceta que veías Pues te ponías algo en la cabeza Pues la flor sí Pero la peineta no es típica De aquí de la zona ¿Y este caballero? Pues aquí tenemos a Pepe Que nos lleva una capa típica de Piornal Y el traje de Piornal Ego con su faja bordada azul Sus calzas o... Que también se llaman polainas Y luego lleva la capa Porque en Piornal Como hacía tanto frío Pues normalmente los hombres se cubrían con algo Y Cristina pues va de Piornalega Este es el pañuelo Es el pañuelo de cien colores Su mantón rojo bordado Y su pañuelo en la cabeza Que aquí era muy típico en Piornal Bueno, a Lumi Que ya lo habéis visto dentro Ya lo hemos conocido De cabeza bellosa este traje Que siempre lo lleváis En vuestro... Sí, nos gustó mucho desde el principio Y en cuanto tuvimos un poquito de dinero Pues empezamos a confeccionarlo Y Antonio va de hombre De la pareja de cabeza bellosa Con los zajones Además el traje es bastante curioso Es todo picado Y la espalda del chaleco también es muy bonita A ver... Es muy original Sí Y aquí tenemos a Javi Bueno, Piornal es un pueblo ganadero Había muchos cabreros Y lo típico era el zajón Con la camisa de lino Pues para ir a cuidar el ganado En este caso de piel Sí, sí, sí Son de cuero Lleva también la calza de cuero Este me llama poderosamente la atención Sobre todo por el velo Claro, lo que se ponían Bueno, porque antiguamente se casaban de negro O sea, este es el traje de boda Sí, podría ser perfectamente Lo que pasa es que el pañuelo Quizá lo llevaban bordado en negro Como este que tenemos aquí atrás Que era de su abuela O de su bisabuela cuando se casó Que era bordado en negro Este también tiene sus años Sí Era el típico que solía llevar la novia Iba vestida de negro Y el bordado era en negro Lo que pasa es que ya va más Como del día del amonestorio Que se ponían el guardapí amarillo Esa falda me recuerda mucho a la de Coria Pero esta es entera, pica Esta es entera La de Coria es media pica Sí, sí, sí Y esta pues es más de la zona esta de aquí Nosotros como estamos entre la Vera y el Valle Pues tenemos mucha influencia de la Vera Y esa pues si se estila más en la Vera El guardapí picado entero Y ella va pues así un poco como de labranza Con el pañuelo de sandía Guapísima y noa Con sus zapatos y su mandil y todo Y Nerea también va un poco de labranza Con el pañuelo de tres cenefas Y ella lleva un guardapí también antiguo Bordado Que es el típico rojo pierna lego Bordado Y su flor, lo ves como iban al campo Pues se ponían la flor de allí Del campo en el pelo Para ir bien guapas y ya está ¿Pero qué se hace con estos trajes sobre todo? Pues lo que más nos gusta ¿Qué es lo que más nos gusta? Cantar y bailar Esta noche va a salir Esta noche va a salir La ronda de la alfargata Si sale la del zapato Se armará la alfargata Se armará la alfargata Esta noche va a salir A la una de los dos Porque a las doce Tiene una delina que me conoce Que me conoce miña Que me conoce A la una de los dos Porque a las doce Vale más una jerteña Vale más una jerteña Con una típica al pelo Que toda la serranía Me tira de tercio pelo Me tira de tercio pelo Vale más una jerteña A la una de los dos Porque a las doce Tiene una delina que me conoce Que me conoce miña Que me conoce A la una de los dos Porque a las doce En la plaza de este pueblo En la plaza de este pueblo Hay una tierra redonda Donde se sientan los motos La noche que van de ronda La noche que van de ronda En la plaza de este pueblo A la una de los dos Porque a las doce Tiene una delina que me conoce Que me conoce miña Que me conoce A la una de los dos Porque a las doce En el medio de la plaza En el medio de la plaza Cayó la luna y rompió El espejo cristalino Donde me miraba yo Donde me miraba yo En el medio de la plaza A la una de los dos Porque a las doce Tiene una delina que me conoce Que me conoce miña Que me conoce A la una de los dos Porque a las doce Vale, empezamos Empezamos primer paso Aquel cuadro Segundo, tercero Cuarto vosotros solos Y quinto todo, ¿vale? Para que este es el segundo Y el de... La rondeña La rondeña A ver, a ver, a ver ¿Has traído las posiciones? Porque aquí aún nos hemos colocado Más o menos como esta Ahora ya lo vemos Pero vamos a enseñar Es como estáis ya, más o menos Venga, empezamos con el primer paso, Javi Vamos a hacerle un poquito a talarar Para ver los pasos y eso Venga, empezamos Una, dos y tres Marcarlo bien Saltar más Vale, los brazos, va Vale, Javi, una cosa Vale, quieto El pasillo es hacia adentro Tienes que empezar hacia adentro El pasillo a las paredes, ¿vale? Una, dos y tres Es que le cambias A ver Vamos a hacer lo simple Vale, empezamos Una, dos, tres No, no No, me voy a dar a mostrar otro espacio A ver, mira, venga Una, dos y tres Una, dos, tres No pare No, para Nosotros hay que seguir Hay que darle continuidad al paso, ¿vale? Una, dos y tres Una, dos, tres Uno Ahí tienes que hacer el tiempo en el izquierdo Para empezar con el derecho Es un paso difícil Porque llevo poco tiempo En el baile de los adultos Acabo de entrar Y es un poco complicado Porque Cristo fue Puede Puede ayudar mucho Pero hoy sí También mucho Siempre rebota que antes Fue el de dentro Siempre pegamos con el de fuera, ¿vale? Hola ¿Qué tal? Cristo Madre mía, no daba yo con esta plaza Un barrecóndito este escondido, ¿eh? Está un poquillo escondida, sí La plaza Madre mía ¿Toca ensayo hoy? Hoy toca ensayo, sí ¿Y con qué estáis? Estábamos con La Rabiosa Tenemos un par de actuacioncillas ahora Y a ver si preparamos un poco Las canciones aquí de Peornal y eso Que es las que vamos a ver Oye, veo yo aquí gente Muy, muy joven en este cuerpo de baile Sí, el baile somos bastante jóvenes Todos Hay algunos algo más Carroza para ir Pero bueno Sí, de la mañana somos jóvenes, sí ¿Quién es el Carroza? Pues aquí el amigo José Ignacio ¿Quién más, eh? Ay, José Ignacio Alguno tiene que ser el abuelo Carroza, carroza ¿Tienes el más mayor? Sí De los hombres A este le traía yo de chico Que me dejaba a su madre Que no dejaba traer solo Que se perdía ¿Y cuándo empezaste en el cuerpo de baile? Pues no sé Con diez años, nueve años, así O sea que llevas prácticamente toda la vida Toda la vida ¿Y quién es el componente más joven aquí? Pues tiene que ser una de ellas Venís para ir a la muchacha ¿Venís? ¿Vos andras sois las más jovencitas? Sí ¿Y qué es para vosotros el baile? Sinceramente, para mí Yo no sé También sentimiento quizás Porque es una cosa que te gusta Ya que vienes aquí Bailas Estás con gente de más edades Te puedes relacionar Puedes sacar un montón de anécdotas Como tiene todo el grupo Y no sé Al fin y al cabo Es disfrutar y pasártelo bien ¿No? En vez de hacer un deporte como tal Pues también podemos disfrutar de folclore Que es algo de nuestros antepasados Y mucha gente nadie lo recuerda Es como una familia Una gran familia ¿No? Pasáis mucho tiempo juntos Pues bastante Bastante la verdad Normalmente pues ensayamos un día, dos días a la semana Y en ese ratino pues vamos intercambiando cosas ¿Y tú solito diriges todo este sarao? No, no soy director pero sé que entre los dos o tres más veteranos Un poco entre todos dirigimos el tema del baile ¿Quién te ayuda? Pues José, Alicia, Laura por ejemplo Una de las que más he estado últimamente Y sí que entre todos sí corregimos en los ensayos Para ver el tema de si no vamos a alguna canción Todo el tema ese lo hacemos entre todos ¿Y cómo se hacen las coreografías, Laura? Esos pasos ya están hechos Ya hace mucho tiempo que se hicieron Que se crearon las canciones Es enseñarlos a la gente que va viniendo nueva Y más o menos es practicarlos en el tiempo Es lo mismo ¿Y cómo se forman esas parejas? Bueno, pues las posiciones en los bailes se hacen más o menos teniendo en cuenta las alturas Los altos atrás o en las puntas Y los más chiquititos en el medio ¿Y cuáles son vuestras canciones favoritas? Pues mira, por ejemplo, la mía Se llama La rabiosa La rabiosa Y es muy... No sé, me gusta mucho porque es una canción súper movida O sea, marca muchísimo los pasos Tiene muchos movimientos Y no sé, es como una forma de lucirte En sí bailando, lucir el traje y todo El mejor es el borracho ¿Y cuál es el borracho? A ver A ver, así ahora me parece En plan, tienes que como bailar hacia atrás Ahora no queda bien la puerta Porque necesitas el guardapiés para que se dé bien Y hay un cruce Y aquí realmente es donde puedes lucirte Que tu guardapiés se mueve Y que tienes salero bailando Que es lo que importa Madre mía, pero es muy rápido todo, ¿no? Sí Hay que ponerle vidilla Si no, no queda bien Hay que tener salero Exacto Es lo más importante ¿Y de qué habla La rabiosa? ¿Qué dice esa letra? La rondeña es una rondeña aquí del pueblo Se hace el estilo de Pionnall Con la donada aquí de Pionnall Y habla pues cada cantante le da la estrofa que quiere En este caso Messi le suele dar alguna donada picantina O se cantan estrofas de pique con las mujeres O cosas así Es variada la letra Pero lo importante realmente para el baile No es en sí la letra de la canción Sino el ritmo Pillar el ritmo Y saber cuándo va el estribillo Cuándo va la estrofa Y saber cuándo va cada paso Realmente la letra da igual Pues yo os quiero ver en acción Yo quiero ver cómo se baila La rabiosa Me quedo por aquí y os veo ensayar Esa es la que estábamos ensayando además Así que colgar es igual que antes Pues déjame Nosotras Esta solo quedará play Silvia, ponte el power Tú siempre conmigo Vale, estamos No, no toquéis porque se acopla mucho Estamos para adentro, ¿vale? Vamos Vale, empezamos Juntos a la gol ¿Dónde los ha perdido? La rondeña malagueña Donde las aprendió La rinita del mar Y a la zona de un olvido La rondeña malagueña Lo encanta la jota Va que que no se alegre Lo encanta la jota Sé señor que no tiene Tendrá español a la negota Ay, no, 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 no se alegre Yo te diré las que son María Teresa, Ivana Las fuerza de mi guitarra Te diré las que son María Teresa, Ivana Dolores y enganación Las fuerza de mi guitarra La fuerza de mi guitarra La guitarra no es la mujer 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 Pero ningún sonido